Muy buenas, punchas y adores, y bienvenidos a Aina Fumai de Bengo, Cronestones, Trono en mi caso, como siempre digo, y bienvenidos a, como estaréis leyendo en el título, un episodio un poco distinto. Quería irme de lo que viene siendo la rutina, que es jugar Rango X en la cadena ultra secreta o jugar Rango X donde sea, y vamos a probar un equipo un tanto zuculento. De todos modos, he metido a uno en mi equipo, que es Axel, porque ya sabéis que en todo equipo de waifus tiene que haber un tío, pues ese tío es Axel, y Axel saldrá en caso de que la cosa se ponga fea. Pero, eh, ¿quién dice que no le vamos a meter un Rango S o Rango X a estos ahora mismo? Pues nadie, porque sabéis que va a suceder, es algo de la naturaleza. Bien, nuestro rival es Chaos, o una Tormenta de Yolo y Fuego, sí, pero es mi equipo favorito. Así que voy a colocar esto, lo del pinchito tradicional es algo que me asusta. Mira, 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 aquí no hay nada, pero... Pinchito tradicional, pinchito tradicional, pinchito tradicional. Pinchito tradicional. Vamos, anda. Espera, espera, que aquí seguro que hay otro. Hombre, ahora pinchito supremo, ya esto es otro nivel. Vamos con el Chaos. Vamos con nuestro equipo de waifus y vamos a reventarles aquí y ahora. ¡Vámonos! ¡Qué ganas, qué ganas! ¡Vamos esos playboys, eh! ¡A full! Esto va a ser muy gracioso. ¡Ojo, chicos, porque la cosa está que arde! ¡Vamos a ver! Esto, ojo, ojo, que esto puede ser muy serio. Mira, mira, mira. No pierdas detalle. Lo que no sé es por qué se cae esto. Ahí. Nelly. Zuculento, eh, zuculento. Sophie. Hardwin. Aiser. Stalker, que bueno. Stalker. O Stalker. Beatrix, que no me salía el nombre. Katia. Alma, Verchu, claro que sí. El MissyMass de Roma, Ito, OP. Goldie. Cami y Clear. Pero espérate que la cosa no acaba ahí. Sé que me estoy enrollando mucho, lo sé. Morir. Morir. Pues dime tú por qué ese nombre. Cala de Wild. Sierra. Y Floro. Pero bueno, Floro es otro asunto. A ver. Bueno, es por si lo queréis ver. Floro está ahí. Vamos a ver. La idea es meterle un rango X. Ay, mírala. Mírala. Madre mía, madre mía. Madre mía. ¿Por qué te tienen ahí? ¿Por qué te tienen...? Es que encima con mi misma formación. Esto me aposta, eh. Esto no lo he hecho aposta. En serio. No lo he hecho aposta. Ay, mírala. Esa es la que mejor estadísticas tiene. Pero mírala. Esa es la que mejor está, por favor. Ojo. No sé si os dais cuenta de... Mirad el control. Mirad el control de esta. 129. 79. 69. 103. 86. O sea. ¿Os estáis fijando en el control de los demás pibes? Está bueno esta control 100. Pero si es que... Ojo. Por cierto que Ayser es suplente en el caos, ¿vale? Hay gente que ni está convocada y al menos es suplente. Oye. Este y este porque son por tres. Pero es que es la que mejor control tiene del equipo. Incluso más que Hit. O sea que... Esa es la razón por la que hice aquel vídeo. En fin. 3 minutos 4 de vídeo y yo soy aquí retrasado y sigo hablando. Así que vamos a darle un poquito de... Brío. Mi duda es... Miximaxa Nelly. Creo que voy a hacer... Sí. Creo que voy a hacer lo siguiente. Ojo. Ojo porque la jugada tiene su estrategia. Y el buen lag de Robin. Eso no puede faltar. Britra. Omega. Porque... Vamos a variar un poco, ¿no? Voy a pasar el balón un ratito hasta que se me carguen los Miximax. ¡Uy! ¿Qué ha pasado ahí? Pero hombre, si se quería enfrentar a Goldie. Menudo primo. Eh... Vale. Toca Miximax de Sophie. Ojo porque... Leñé. Su jugada... La jugada tiene su estrategia. O sea, quieras que no, oye. Algo es algo. Bueno, viene Arkyu. Que en realidad me da un poco igual, ¿sabes? No... Bueno, Arkyu no. Este es Droll. Este es Droll. Si es que... Mírale que es Swag. Pero si es que desprende Swag. ¿Qué es esto? Aunque no me ha gustado saber la palabra Swag. Ya... Ya sabéis. Bueno, no sé si lo sabéis. En fin. Vamos a ponerle la armadura de Robin. Ojo porque la broma es intensa, ¿eh? Viene el pavo por detrás que debe tener recobro o algo. ¡Oh! Justo después de la pausa. Esto es un poco de casualidad, ¿no? Vale, Miximax. Me da igual con quién sea, la verdad. Vale. ¡Uy! Iba a darle a la derecha. ¡Uy, uy, uy! Menos mal que he rectificado. Ojo que eso ha podido ser un problema, ¿eh? Esto va a ser gracioso. Y me sube la super técnica ahora. Vale. Os cuento cómo está el asunto. Hombre, yo creo que Sophie llega, pero vamos. Disparo doble. Y ahora se lo cambiamos para que sea de bosque. Vease, hacemos un buen pingüinito. Creo que rango X, sinceramente, con un equipo de waifus es complicado. No. Sacan buenas cifras. Sacan buenas cifras. Ciertamente. Vale. Creo que puede ser posible, ¿eh? 1111. ¡Wow! Illuminati. Gol. Ojo porque... Ojo porque puede ser que sí, ¿eh? Puede ser que sí. Puede que estemos aquí hablando a lo tonto y... Y tengamos aquí el rango X y no lo sabemos. Así que, cuidado. Voy a organizar esto. Vamos a hacerle la trampa de fuera de juego. Porque se van a poner pesados ahora con Xion y que si mierdas... Que podría meter a Kami, sí, pero no. Por ahora... Mierda. A ver, no se lo voy a quitar con caída prehistórica, pero... No sé. Si estuviese en Missy Masi se la quitaba, ¿eh? Vale. Ahora, quizá ganan luz y tiniebras. Probablemente les gane. Bueno, hacen trono oscuro. Ya sabía que iba a hacer alguna mierda de esas. Trampa de fuera de juego. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Pues buena pregunta. Porque me están cubriendo a todos. Es que son perros, pero... Espérate. Espérate que esto puede ser un problema. Ha subido, vale. Ojo al equipo de waifus, que puede ser muy interesante. Ahora le ponemos el eje a Nelly. No tiene el SSL activado, pero vamos, que... Me da un poco igual. Apolo, dios del sol. Es que no me fío nada, tío. Es que tiene su... Su buen boost. Sé que a muchos nos gusta la armadura de Apolo. Sé que os parece bastante fea, pero... Es que es verdad. Es fea, pero... A ver. Yo no soy level 5. Ya que sí es 6, ¿eh? ¡Lol! 1700. ¡Lol! 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 ¡Que tiene el SSL! ¡Lol! Esto lo va a hacer todo mucho más fácil. ¡Ay, que sí! ¡Que lo tiene! ¡Que lo tiene! ¡Que lo tiene! ¡Puncho modo fangirl! ¡Ojo, ojo, ojo, chicos! ¡Ojo el equipo de Playboys! ¡Ojo! ¡Que puede causar tendencia! ¡Allá va! ¡1900! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo vamos a reventar a este equipo! ¡Madre mía! ¡Que es que lo huelo! ¡Lo huelo! Este equipo de waifus es... ¡Interesante! ¡Venga, va! ¡2-0! Yo me huelo aquí un rango X. No sé... No sé si lo leéis... ¿Qué es eso? Rango X. ¡Ojo, ojo, chicos! A ver... ¿Que es un equipo de waifus? O sea, que no es un equipo... No es mi equipo. Me siento un poco incómodo incluso usándolos, ¿eh? ¡Ojo! Aquí con la tontería. Espérate. Torch Transblaze. No sé... Creo que el joven. Ahora vamos a hacerle otra. Que usarán su mierda oscura. Ahí está. Y ahora nos lo usarán de todas formas. Con lo cual, pues da un poco igual. Gran plan, no. No es momento gran plan. Lo estaba pensando y digo no. Según lo he pensado, he dicho no. Vale, se lo vamos a pasar a Nelly directamente. Es que me da... Me da bastante igual. Ahora, vamos a subir hasta aquí. Madre mía, niño, que tiene el SSL. ¿Pero qué es esto? Cuidado, carga. Uf. Me fío nada cuando sale algo de montaña ahí, ¿eh? ¡Qué miedo! Lo siento, pero un equipo de waifus os está reventando. ¡Uy! Es que saca 1500, niño. Vámonos por aquí, ¿eh? Vámonos, que veo aquí la carretera rica. Paisaje helado, hoy no. De hecho es que ni con un crítico, ¿no? Ojo como spamemos ahí esferas luminosas, ¿eh? Si estuviese subido... ¡1500, tío! Es que es una burrada. Vale, esta sigue en sus 13. Pues nada. Encima con la niebla. Es que toda orgullosa, ella dice... Voy a parar a Nelly con la niebla. Voy a parar a Nelly que va chetadísima con la niebla. Es la idea de Valer que dice... Pues venga, ¿por qué no? Es que míralo, tío. Es que le vamos a reventar de una manera. Aunque ese rompe tiros ahora... Es que le da un poco igual. Es que qué rico. Es que esas cifras, es que el sangre es un llanto. Es una delicia. Delicia para mis ojos. Vámonos ahí al pingüino. ¡Ay, qué rico! ¿2000? No, aún no. Not today. ¿Sabéis cuál va a ser la cosa? Que active yo el sangre sudoriento de Sophie... Y use a la Reina Negra. Porque creo que recordáis el talento... ¡Uy! ¡Uy! 1686. Eso ha sido bastante. Eso me ha asustado bastante. Creo que recordáis el talento, ¿no? De Reina Negra. Yo lo recuerdo... Y tú también lo recuerdas. Así que esto puede ser bastante violento. Y el de Eris también. El de Eris también. Vale. Ahora ya sí que fuera broma. Vamos a traer a esta campeona por aquí. Yo creo que si más se la quita con un jungla profunda, pero... Lo usamos porque podemos y ellos no. Además con Zen Fatal. Es que qué más queremos. Estoy jugando bien, ¿eh? Estoy jugando... ¡Ay, el robo! ¡Ay, el robo que me lo esperaba! Vale. Sophie tiene... Necesita otro eje. Y sabemos cuál es, ¿verdad? Sí, lo sabemos. Madre mía. Lo que va a meter ahora Sophie... Que no es normal lo que va a meter ahora. Ojo, cómo nos hemos ido ahí por la tangente, ¿eh? Qué rico. Ay. Me gusta. Me gusta usar expresiones... Arcaicas. Es como... Me llena la boca. Madre mía, Nelly. Se los está comiendo a todos. Se los está comiendo a todos. Lo mejor es que el gol es de Sophie. No es de ella, pero en fin. ¡Hala! A disfrutar, hermoso. Disparo doble. Es que esta es una estrategia que... ¿Qué? Que da gusto. Ojo, porque ahora va a meter un golpe muy serio, ¿eh? Espérate. Pues no. ¿Qué ha pasado aquí? No entiendo nada. A ver. Mete, por favor, ¿eh? Verás tú el crítico de rompetiros. Uy. Uy. No. Es que va a pasar. Va a pasar y va a pasar luego. Ahora no. Va a pasar luego. Estoy muy eufórico porque acabo de grabar la noche 7. Y como habréis visto vosotros ya. Porque esto lo estoy grabando con anterioridad. Me la he pasado. Y estoy como muy eufórico. Y seguramente todos me estaréis pidiendo en los comentarios de Five Nights. Que... ¿Puncho sube la noche 8, querido? Pues no sé. A lo mejor. Vale. Ahora no ha habido robo. No ha habido robo. Pero no importa porque... Da igual. Ojo. No importa porque da igual. Vámonos. Estoy muy nervioso. Mi equipo de Playboys lo está haciendo ricamente. Y esto merece un like. Madre mía. 1200. ¿Pero qué hacemos contigo, hija? Uy, 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 uy. Ese Missy Mask que me huela a drol, eh. Me huela a trola. No sé en quién es. Venga ya, tío. Me la ha quitado. ¿En serio? Venga, va. Va poco chetado ahora, eh. La madre que lo trajo. No, no, no. Es que ahora no se le puede quitar el balón. ¡Oh! Sí, se le puede. Pero ¿no habéis visto que sí? Vale, creo que esto es un problema. A ver, chicos. Os cuento cómo está la situación. Os cuento un poquito por encima cómo está la situación. Vale, creo que nos enfrentamos a Valer. Le hacemos esferas luminosas pudiendo regatearla. Y hay que activar su sangre sobre llanto de nuevo. Pero ahora no. Esperemos un poco. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Quiero que me la quite. Quiero que me la quite. Quiero que me la quite. No, no puede. Lo siento, Clear. Pero no puedes. Si estás en mi equipo. Si estás en mi equipo de porteras. ¿Qué más queremos? En fin. No sé, tío. Es que no sé qué hacer ahora mismo. Estoy muy confuso. Estoy muy confuso. No sé, tío. Estoy confuso. No puede defender porque tiene a Tachión. Es que sé que no va a entrar. Venga, ya, tío. ¿Ya se ha recuperado? ¿En serio? Tú, este tiene hack. Este chaval. Este chaval va hackeado. Va hackeadísimo. Pero vamos que sí va hackeado el chaval. Buah, buah, buah. Increíble. Va. A full HD. Estoy sudando. Hombre, waifus. ¿Qué pasa? Vale. Creo que es hora... ...del salseo puro. Señor waifu. Entra al campo. Ay. Concho. Vale. Vale. ¿Qué puede suceder a continuación? Pues que se la pase... ...a Nelly. Nelly tire. Encadene Sophie. Se va a poner... ...eso. Encadene Sophie. Y luego vuelva a encadenar a Axel para hacerla ahí todo el liaco. Que es lo que vamos a hacer o vamos a intentar. Se pone la armadura tan masculina como es Sion. ¡Ay, el robo! ¡Que no me esperaba el robo! Vale. Ahora hay que reestructurar esto un poco, eh. Vámonos. Vámonos. Vale. Voy a frenar un poco. Voy a frenar un poco porque esto se nos está yendo un poquito para allá. Vale. Quiero rango X, tío. Pero lo estoy intentando. Lo estoy intentando y... Vale. Ahora está. Ahora está. Ojo que puede salir, eh. Ojo, chicos. Que esto sale. Vamos, que sí sale. Pero ojo. Pero ya. Disparo doble de 1034. ¡No! No ha podido encadenar Sofie. ¿Por qué? Se le acaba el mixie. Ah, mierda, mierda, mierda. Vete ya a tomar por saco con tu rompetiro ya. Cara almendra. Ah. ¿En serio? Ah. Joder. ¿Cómo pica? ¿Cómo pica? O sea, ahora se te acaba el eje, Grent. Vete a tomar viento fresco. Anda, amigo. Hala. Puestos a hacer locuras. El señor waifu va a hacer locuras. Ya os digo yo. ¿Qué locuras va a hacer el señor waifu? Se le acaba el mixie más, no a Sofie. Se le acaba el mixie más a la señorita Sofie. ¿A qué sí? ¿No? ¿Y por qué no ha encadenado? No entiendo nada. En fin. Ojo al poder base. Vamos a tener que ponernos la armadura aquí un poco... Desesperado. Desesperado. Pero bueno. Es que me iba a hacer algo de fuego y probablemente haya sacado bastante. Hombre, nosotros hemos sacado 1600. No sé él. Uy, va. ¿Y este? Joder. Si es que cada uno... Yo con rango S me consormo... Y al final es lo que va a suceder. Pero bueno. Joder. A ver, tenemos el plantel ahora un poquito mal, ¿eh? A ver, Mr. Waifu. Revientale, ¿eh? Revientale lo que viene siendo la boca al portero. Y ahora te ponemos el mixie max. Pero tú, primero revientale. Quiero el rango S por ahora. 828. ¿Qué mierda es esa? Ostras, que tiene el rey negro. Venga ya, tío. Rompetiros ni siquiera de nivel 3 si me lo para. Es que este se quiere reír de mí. Pero a ver, ¿qué...? ¡Oh! Espérate, espérate. Espérate que esto todavía no ha acabado. A ver. Esto es muy complicado. Venga, y ahora se pondrá a defender con paisaje el avi y me la quitará. ¡Ah, no! Porque está chetada. Vamos a ver, por 53 puntillos, ¿eh? A ver, vamos a darle un poquito de... de proteínas. Es complicado, ¿eh? Es complicado lo que quiero hacer, pero... pero para rato, ¿eh? Se acaba el eje Akami, eso no es bueno nunca. Se acaba el eje Axel, eso tampoco es bueno. De hecho, es que no es nada bueno. Me cago en todo. ¡Ay, madre mía! Esto 896. Soy consciente de lo deplorable que es. Nada, tío. Es que he metido a Axel delante y no se ha puesto, verás. 1.300, ¿pero dónde va este? ¿Dónde va? ¡Ah! ¡Ojo! Ojo que esta piba se está ganando aquí la titularidad. Aquí donde la ves. Este pavo que no encadena porque no le da la gana. Tengo sumiximas. Es que no lo tengo, ¿no? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Madre, que los...! Al menos, hijo, intenta encadenar un tiro. ¡Por favor! Yo estoy aquí un poco tenso, pero es mi equipo de waifus. Entonces, no quiero enfadarme. Ya sabéis, waifus. No... No ha pasado nada. Tiene 59 pts. Rango X con equipo de waifus. Lo siento, pero... ¡1.423! ¿Qué broma es esta? ¡Qué mierda! ¡Lol! Ojo, chicos, el rebote. Ojo, chicos. Madre mía, ¿pero qué pasa? ¿Cuántos ejes hay en el campo, por favor? No cambiéis al portero. ¡Me cago en...! Aquí donde lo veis a Axel, no ha metido ningún gol. O sea que... Ese... Partido de waifus. Vamos a sacar... A la waifu pelirroja. Pues haciendo un enlace. Es que me da un poco igual. Lo peor es que tendrá un eje de montaña. Y ahora me hace invocación. Dime tú que no podría haber invocado cuando se lo han dicho. Pues no. Él va a su bola. Eje de bosque. Eje de bosque. Te vas a cagar. Nada, ¿eh? No hay forma. Muy guay. Muy guay todo. El asunto es... Tenemos que encadenar. Pero el Axel no sé si está matado. Ah, que tiene cero PTs así espontáneamente. Pues qué bien. Yo que lo celebro. Esto por no ser mi equipo. Madre mía. Y ya hemos ganado en rango S esta cadena, ¿eh? Madre mía. Axel. Estás... Enfrente de la portería. Como no encadenes ahora... ¿Te meto una galleta? Vale. Por favor, saca un buen porcentaje. Vale. Bueno, porcentaje o cifra. 1300. Yo creo que su sombra no debería hacer nada. Pringao que eres. ¡Hala! El poder de las waifus, señores. ¡Israel! ¡Hala! Ahí queda eso. Qué feliz estoy, por favor. Qué bien me siento aquí con mis waifus. Se está empezando a calentar la cámara. Porque ya lo noto yo. ¿Dejamos que tiren? Vale. Pero hay que quitar a... A una waifu. Ah, no. Que se le acabó el Miximax a la otra. Vale. En realidad podemos haber hecho Miximax de Axel. Vamos... A dejar que tire Torch. Con los riesgos que ello conlleva. Cuidado. Que vienen curvas. ¡Vamos, capitana! ¡Ay, mi playboy! Pásasela. Pásase. Deja de chupar. Que no. Que no. Que se la vas a pasar. Que te lo digo yo. Hazme caso. Hazme caso que la vas a pasar, hombre. Deja de chuparla ya. El balón. Cuidado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que no quiero que tire Nepten porque va a sacar un tiro de mierda. Bueno, espérate. A lo mejor se pone interesante la cosa. Ojo, Eris lo que va a sacar ahora. Porque lo que va a sacar ahora es poca broma. ¿Orden de tiro? O sea... Ya no saben ni qué hacer. ¡Tira! ¡Vamos, hermoso! ¡Tira! Mi equipo de waifus te va a... Dime tú. 632 de base. Anda, anda, anda. Vete a cagar. Anda. Ojo lo del agujero blanco que va a ser poca broma. Tiro sombrío. Y sacará mil. Ah, bueno. Ya me asustaba si sacaba mil. Ya... Era un poco preocupante. ¿Cuánto saca Eris? ¡2.300! Eso... Es una cifra... Un tanto violenta. Más que nada porque sacaría 2.800... Si el tiro hubiese sido de montaña, ¿eh? ¡Ojo! Me dan el balón y cedé. Y Hardwin sube al 99. Esto es una delicia. Quiero ver las estadísticas de Hardwin. No... No nos vamos a ir de aquí sin verlas. 3.88. Y si le añades los 6 de técnica... No llega a 400. Pero mira. Es un buen tiro. Y nada, chicos. Equipo de waifus al poder. Os invito a que os hagáis uno. O... Bueno, si sois chica, pues haceros un equipo de... De tíos. Aunque no sé si waifu cuenta para ambos. Creo que no. Haceros un equipo de tíos y... Y los pibes, pues haceros un equipo de tíos. Me lo mandáis. Y... No sé. Mandarme el equipo. Y si, pues, subís vídeos, pues... Mandarme el vídeo jugando contra alguien. No sé. Es un... Es una iniciativa que quiero emprender. Así, mira. Pues ahora se me ocurre... Pues ahora se me ocurre... Mmm... Reto waifu y Nazuma. Ya está. Se va a llamar así. Y voy... No, 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 no. Ahora que has llegado hasta aquí, tú... Ahora que has llegado hasta aquí, vas a escuchar. Reto waifu y Nazuma. Voy a taguear... A Ruka Fuka, porque sé que él quiere... Sí, sé que tú quieres, perrillo. Él... Ehm... Gaby no, porque está haciéndose el equipo. Tampoco le voy a meter ahora que se ponga ahí a tope. A Northern... Eso no puede faltar. A Yumi Trainer... También... Y si no haces... O sea, si no están viendo este vídeo... Hacedselo llegar, porque... Lo que... Quiero que lo hagan, o sea... Ya está. Voy a decir de momento a esas dos personas... Y bueno, a... Ha peinado a life. Venga, va. Tres. Ya está. Así, reto waifu y Nazuma. Ya está. Ya está. ¿Veis que siempre? No ha pasado nada. Lo habré puesto en los comentarios. Mi comentario lo habré puesto en la descripción. Y... Pues bueno, quien haya visto el vídeo hasta aquí... Y me haya aguantado todo el rato... Pues yo creo que merece un abrazo. Así que un abrazo a aquel que me haya aguantado. Y nos vemos... En el próximo vídeo. Esto estará subido porque... Bueno, estaré en casa de mi primo Rodrigo. Y a las 9 no sé si habrá algún vídeo. Y a las 11 tampoco lo sé. Así que todo... Todo se irá viendo. Y emprendemos la iniciativa. Reto waifu y Nazuma. Vámonos. Que nos vamos, eh. Juguemos al... Fútbol.